Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a preparar una receta que es un escabeche de pollo con verduras. Bueno, espero que les guste, pues comencemos. Bueno, el principal es el pollo, cualquier presa, lo que ustedes vean, coliflor, zanahoria, cebollas chiquitas y unos dientes de ajo, vainita, orégano, pimienta, hoja de laurea, y el vinagre y la sal, unas cucharadas de aceite. Ya puse la olla, ya está hirviendo ya, lo que vamos a hacer es cocer las fresas de pollo. Bueno, a nuestra olla le agregamos las cebolitas. Y el ajo que ya se me cayó, unas tres hojitos de hoja de laurea y la sal, cantidad necesaria. Y ya está, y ahora ahí lo dejamos cocer. Ahora cortamos las zanahorias así en gajos, así. Y la cebolla, bueno, le sacamos el cosito. De hecho ya están lavadas. Y este se en cuatro. Así en cuatro, luego de esos hojas, así. Así por capas. Así. Bueno, y la vainita, solamente le cortamos las puntas de ambos lados. Así. Pueden también cortar o la mitad o algo así. Ahora picamos los ajos restantes de meludita. Bueno, ya están listos. Ahora lo que voy a hacer en este colador. Agregarlo todo. Y la coliflor. Obviamente ya está muy bien lavadita y le voy a acompañar con arroz blanco. Y ahí lo voy a aprovechar de colocar esto. Para que cuece a vapor. Y así más fácil y rápida. En otra olla. Voy a encender el fuego. Le voy a agregar un poquito de aceite. Ya está caliente. Y ahí le agregamos el ajo. No hay que se dore. Para que suelte el saborcito. Y le agregamos la cebolla. Ahora le vamos a echar un poquito de sal. Pimienta. Ahí ya está. Bueno, ya está ya la fresa de pollo. Y apagamos. Lo que hacemos es retirar. Y vamos a reservar el caldito. Porque vamos a ocupar unas dos tacitas. Para agregar a nuestro escabeche. Bueno, después de dorarse. Y aquí lo que agregamos es las fresas. Aproximadamente media. Como media taza de vinagre. Un poquito más. Depende de. Del gusto. Ahora le echamos caldo. Y ahora le echamos nuestras verduras. Bueno, creo que voy a cambiar de olla. Me parece muy chica mi olla. Así que. Bueno amigos, ya cambié de olla. Ya este ya me quedó bien. Porque el otro me parece muy chico. Y ahora le vamos a agregar lo que es orégano. Y al final. Un poquito lo mezclamos. Y dejamos cocer unos 10 minutos a fuego lento. Ni tan lento digamos. Ya está hirviendo. Bueno, si les gusta amigos. Le pueden echar uno medio limoncito. Bueno, yo en este caso le voy a agregar. Para que tenga ya más saborcito. Depende de cada quien. Enseguida ya servimos. Bueno amigos. Así me quedó. Y le acompaño con arroz blanco. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.